Al reconocer la obligación de toda la sociedad michoacana para impulsar el desarrollo integral de los adultos mayores, contribuyendo a su inclusión en la vida económica y social de las comunidades, la diputada por el Distrito 17, Andrea Villanueva Cano, instauró durante el primer año de labores los proyectos Impulso Económico al Adulto Mayor y el Club de la Tercera Juventud, ambos dirigidos a ese sector de la población. En ese sentido, Villanueva Cano explicó que los adultos mayores en Michoacán se enfrentan de manera cotidiana a un cúmulo de desafíos que tanto sociedad como gobierno se les impone, negándoles un desarrollo pleno y la oportunidad de mejorar las condiciones de su entorno. Reconoció que las políticas públicas promovidas en la actualidad para los adultos mayores son direccionadas únicamente al asistencialismo y no se tienen contempladas acciones que les inserten en el ámbito laboral o económico del Estado. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, existen 500.000 adultos mayores, de los cuales nada más el 12% tiene pensión, apenas 60.000. Entonces, 440.000 adultos mayores en el Estado de Michoacán no tienen ni seguro social, ni ISTE, ni pensión. Por ello, destacó que el proyecto Impulso Económico al Adulto Mayor consiste en la entrega de mercancías relacionada con el giro de sus pequeños negocios, el cual permite que las ganancias obtenidas por la venta de ese producto se reinvierta en la adquisición de materiales, generando mayor dinamismo económico para los pequeños empresarios. Por otro lado, está la instalación del Club de la Tercera Juventud, un espacio en el cual se ofrece orientación médica y psicológica para las personas adultas mayores, además de una serie de actividades físicas que les permiten mejorar su estado de ánimo y reconocerse como personas útiles y de importancia trascendental en el crecimiento de la sociedad. De esta manera, Villanueva Cano reiteró su compromiso con los grupos más vulnerables del Estado, procurando desde el Congreso trabajar intensamente para regenerar el tejido social y promover la inclusión de todos los ciudadanos en beneficio de Michoacán.